Lo último es un cierre que se registra a esta hora de la mañana, próximo al puente sobre el río Chiriquí Viejo, aquí en el sector fronterizo de Paso Canoas. Hay un gran congestionamiento vehicular y esto lo está realizando la Asociación de Plátanos del Distrito de Barú. Su presidente Luis Quintero ya me acompaña para que nos brinde mayores detalles. ¿Cuáles son las motivaciones? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Ante todo pidiéndole disculpas a todo lo que es la provincia de Chiriquí y el distrito del Barú por tener que cerrar una calle para que se nos escuche. Nosotros estamos exigiendo los 80 pozos brocales que se nos dio desde los huracanes ETA y OTA con el ministro de Desarrollo Augusto Valderrama. Y no es posible que estando en su despacho el 2 de abril, nos digo que la semana siguiente venía la empresa a campo a hablar con nuestra directiva para llevar a cargo los pozos. ¿Qué sucede? Todavía esta fecha nadie nos da respuesta. No tenemos respuesta. Lo que nos preocupa también es el contrabando de plátanos que está matando a los pequeños agricultores. El contrabando está de Bocas del Toro de Changuinola hacia Bocas del Toro y todos los mercados nacionales están con plátanos de contrabando. Bocas del Toro no tiene más tierra en producción de plátanos que Chiriquí. ¿Y por qué salen mulas de plátanos? Hemos pedido una respuesta por el director de la aduana, Versallo, y todavía no hemos tenido respuesta. Nosotros estamos solicitando. ¿Para qué? Para que nos apoyen con reuniones que acaben con el contrabando que está desapareciendo el pequeño agricultor. Porque la gran mayoría somos pequeños agricultores de subsistencia, donde mantenemos nuestra familia con el esfuerzo. Y no vamos a permitir ni a este gobierno, ni al que viene, que siga el contrabando pasando como si eso fuese algo normal. Nosotros estamos exigiéndole al gobierno. Hasta el momento han establecido algunas conversaciones con el director regional del MIDA. ¿Qué les ha dicho? Bueno, imagínense que aquí da mucha tristeza que nuestras autoridades de venir de una vez a ver el problema, lo que nos están comunicando por teléfono de que la empresa se ganó la licitación, que están esperando la orden de compra. Nosotros la burocracia la desconocemos, pero lo que sí nosotros somos personas que cuando nos dice un funcionario que la semana siguiente van a estar en campo la empresa que se adjudicó el contrato y no estuvo, ustedes nos están mintiendo. Entonces nosotros no aceptamos más mentiras. Nosotros lo que queremos es que nos apoyen con lo comprometido, señor ministro. Usted se comprometió con esta organización y lo felicito porque de una u otra manera usted ha dado apoyo. ¿Se van a mantener aquí en el punto? Nos vamos a mantener hasta que la directora de aduana o el director de aduana tengamos una reunión con la directora, a pedido a pedido Barzallo, que es importante, de nada sirve a nosotros que nos fabriquen pozos, que nos den fertilizantes, si no nos paran el contrabando, que está en todos los mercados, no nada más en Mercapanamá, está en La Chorrera, está en las provincias centrales, está aquí en mi provincia de Chiriquí, donde ya el agricultor no puede ir a vender su producto. ¿Por qué? Porque está saturado de contrabando y lo vamos a pelear en las calles. Y si no hace caso, me hizo este gobierno, el que viene también se lo vamos a pelear porque estamos peleando nuestros derechos. La producción de plátano es del panameño, no es de ningún extranjero, ni colombiano, ni venezolano, ni asiático, son de los panameños. Y lo vamos a pelear porque, dígame usted, si yo puedo ir al autico a sembrar plátano y que el gobierno me lo acepte. No me lo acepta porque eso es para los nacionales. Así que eso lo vamos a luchar en las calles, si no nos dan respuesta. Y muchísimas gracias a Luis Quintero, presidente de la Asociación de Plátanos del Distrito de Barú. Rápidamente les muestro el panorama de lo que está aconteciendo aquí en el sector fronterizo de Paso Canoas, las personas realizando transbordo, inclusive han dado paso a algunas emergencias que se han presentado aquí en el sector de este cierre que se origina muy cerca al puesto fronterizo del Servicio Nacional de Fronteras. Así que nosotros ya tenemos pendientes, ya observamos la gran cantidad de personas también que se encuentran respaldando este tranque que reiteramos, se da por las peticiones que ellos han mencionado, 80 pozos y que se pare el contrabando en Río Sereno y en Boca del Toro al tratarse de plátanos. JR News enfocando la noticia.